Y se lo damos en 3, 2, 1, a tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial. Luis, un gran día. Hoy estoy más contento y más feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir por el Sergio una cosa muy importante, una cosa también muy espectacular y un vídeo súper y súper truco que tiene que ver con un auténtico equipazo mexicano que es, os lo prometo, el único en México que está patrocinado por la marca Adidas. Este país tiene vinculación con esta marca porque la asociación está con la marca alemana Adidas, pero en cambio en esta liga mexicana solamente hay un equipo con la marca Adidas. Este equipo es Tigres y tienen actualmente los de Tigres esta equipación local que a mí, lo siento mucho, no me gusta para nada. Siempre este equipo está con la marca Adidas y siempre este equipo, gracias a la marca alemana, tiene un equipación local con color dorado y también con azul de forma secundaria. Pero la putada es que ahora mismo han cambiado esta equipación por esta y han puesto debido a la actualidad la temática nueva que cuenta con lugares muy amplios por aquí y por aquí y también con cuernos por aquí y por aquí. Aquí hay lugar amplísimo, aquí también y luego ya abajo hay cuernos que la marca Adidas intenta juntar con este lugar horizontal porque este lugar se amplía para arriba y para abajo para juntarse con esto y con esto y a mí esto es lo que no me gusta para nada. Esta local es horrible por este detalle, no me gusta nada y luego ya la segunda es la siguiente. En ella otra vez hay temática actual, en ella otra vez vemos cuernos y lugares amplios, pero a mí la equipación me gusta mucho más que la local porque en ella ponen este color azulado como principal y hacen lo posible para hacer un guiño a esta equipación antigua poniendo un diseño de picos en esta parte horizontal. Quitan la palabra Tigres, ponen esto horizontal y lo ponen con picos porque en esta ciudad hay muchas montañas. Así que eso tiene que ver con las montañas de la ciudad en la cual reside Tigres y a mí esto, al tener que ver con montañas y al tener que ver también con esa equipación antigua, me parece en cambio, a diferencia de esta primera equipación, una auténtica pasada. Esta es espectacular, esta en cambio no, pero hoy quiero pensar en la próxima tercera porque ya se conoce la equipación tercera que la marca Adidas va a brindarle a Tigres para este próximo año. La anterior tercera fue esta, tenía fuego y me encantó, pero a mí la que no me gustó mucho fue esta, ¿vale? A mí esta no me gustó por esta temática antigua, pero bueno, ha habido esta tercera de Tigres bastante bonita como también fue esta y esta y hoy vamos a pensar en la próxima tercera que saldrá en enero del 2015 y que espero que sea una auténtica locura porque esto actual está muy bien, pero también se puede superar. Y para tener una imagen de esta equipación antes de verla, quiero centrarme un poquito en esto actual de la marca alemana porque Adidas este año lo ha hecho muy bien, pero también lo ha hecho bastante mal. Lo que quería destacar, tío, es que en las terceras equipaciones de equipos importantes han hecho en algunos casos algo muy bonito. La equipación tercera de Madrid es la siguiente. Aquí se incorporaba a la zona derecha el logotipo antiguo de la marca alemana. Eso pasaba en el Madrid, en la Juventus, en el Arsenal y en el Bayern. Pero es que luego Adidas ha presentado esta tercera equipación, la cual no cuenta con este logotipo antiguo. Tampoco hay logotipo antiguo en esta equipación tercera del Celtic. Tampoco hay logotipo antiguo en esta equipación tercera de la Roma. Entonces, Adidas no quiere tanto a la Roma como al Madrid, tampoco quieren al Celtic como al Bayern, tampoco quieren al Ajax como a la Juventus y parece ser que a Tigres tampoco van a darle una equipación tercera con este logotipo. Y a mí esto me jode porque hubiera sido la hostia ver una colección entera de equipación tercera de la marca Adidas para equipos importantes con este logotipo. Hace tiempo Adidas hizo una colección retro para selecciones y para equipos. Fue espectacular. En ella estaba presente Italia, también estaba el Celtic, también el Madrid. Y yo hubiera deseado ver una equipación del Celtic, de la Roma y del Ajax con este logotipo estando incluidas en una colección más global. Porque en esta equipación se ve este logotipo. En esta igual, pero faltan equipaciones con este logotipo y a mí esto me jode. Así que la idea hubiera sido, para mí distinta, hubiera consistido en poner este logotipo también en el Ajax, en Escocia y en México. Y es que en México no van a ponerlo. Y Tigres tendrá una equipación tercera sin este logotipo y con este actual. ¿Vale? Con este logotipo actual que vendrá en dorado porque la equipación es la que ya se ve en imagen. Aún así hay que verlo con optimismo, aún así hay que valorar esta equipación porque mal no está. Y aún así, aunque en ella no veremos este logotipo antiguo, veremos un escudo de Tigres que es el antiguo. Habrá logotipo actual, pero en cambio veremos en la zona izquierda este escudo antiguo de Tigres de hace ya mucho tiempo. Voy a buscarlo, ¿vale? Porque yo no recuerdo cuando fue presentado este escudo y me gustaría verlo y enterarme de ello. ¿Vale? Porque Tigres hace mucho tiempo tu escudo es como los siguientes. Vemos este circular, este de Tigres y también tenían este, club deportivo Tigres UNL. Esto se veía en este color, con color azul marino, con color dorado. Y ahora mismo en esta tercera equipación van a crear este escudo para poner este antiguo que tiene forma de balón. Y que presenta una U y también este Tigre. Así que esto va a encantar a la gente, esto va a enamorar a muchas personas. Y esto se pondrá en esta zona izquierda de esta equipación que, bueno, mal no está. Aunque yo, tío, obviamente lo hubiera hecho con este escudo antiguo y también con ese logotipo antiguo de la marca alemana. No se ve el logotipo antiguo, se ve el actual y se ve con dorado al igual que todo lo secundario. Porque en esta equipación no hay ningún detalle secundario que no contenga dorado. Primero me encuentro con este detalle amplio de la zona superior utilizando el dorado. Porque esto presenta dorado y eso se pone al igual que también se pone en la primera y en la segunda, pero en este caso con dorado. Se pone este detalle superior con amplitud y con dorado. Y también hay color dorado, por ejemplo, en estos cuernos. Cuerno izquierdo con dorado, cuerno derecho con dorado. Y luego ya sponsors, rayas y cuello con dorado. Dorado, dorado, dorado y dorado en este sponsor y también, por ejemplo, en este logotipo. Eso está bastante bien, con dorado. Y luego la equipación, más obviamente, el color blanquecino, como hace tiempo pasó en esta. Pero vemos que aquí arriba comienzan a poner un graficazo con puntitos, ¿vale? Ponen el blanco y encima ponen puntitos con gris oscuro y también incluso puntitos con color gris clarito. Así que hay muchos puntitos de equipación. Luego ya me encuentro con que este graficazo va de la zona izquierda superior a la zona céntrica y de la zona céntrica abajo. Aunque es cierto que en esta zona céntrica vemos mucho menos de él. Porque mirad esta zona céntrica y en cambio compararla con la zona inferior. Aquí abajo hay mucho más gráfico que la zona céntrica. Pero así está presente por toda la equipación y sobre todo está presente en las mangas. Porque en las mangas, mirad cuánto graficazo hay. Contento por la filtración, contento por el graficazo que ponen y que para mí tiene que ver con un tigre. Y un poquito tristón porque en ella veremos el logotipo actual y no este logotipo. No cuesta hacerle a tigres una equipación idéntica a esta de nariz. Tampoco cuesta hacerles a los de tigres una equipación como es a la Juventus. Pero bueno, parece ser que a día sí que le cuesta y que a día sea desoportuno. Al igual que hace el tigre en Roma. Yaya, a hacerle a tigres una equipación tercera. Es el logotipo antiguo, pero sí con ese escudo que es antiguo. Y que al ser como es, no la hará hacer ni mucho menos una equipación más. Así que ya se ha filtrado y ya por ello está por aquí. Por gole, Sergio. Ha sido un placer, muchas gracias por el amor, muchas gracias por el apoyo. Y gracias por los comentarios de decirme que os parece esta próxima tercera equipación de tigres para este próximo 2025. Pronto vamos a cambiar de año y pronto tigres por hoy presentará esta equipación tercera. Que junto a esta y junto a esta será utilizada en esta campaña actual. Seguidme para más, dadle a ver el vídeo. Y ya sé que sí, me piro. Hasta la próxima. Os quiero, gracias por hacer lo posible. Chao.